... los falafreneros pero no han podido colocarlo en su jaula Ahí comienza a entrar Y ya cayó en su jaula Todos cuadrando, todo listo Todo preparado allá Y ya abren la compuerta Si están en carrera Helly Road al centro tratando de iniciar afuera Thunderbolt está ahora dominando para el segundo Helly Road tercero Strike Breaker Para el cuarto Blizzard Bowl con Tia Cruz En los primeros 300 metros de carrera Thunderbolt se despega con tres cuerpos y medio Helly Road en el segundo a medio Strike Breaker corre tercero a tres Blizzard Bull en el cuarto en el quinto a uno Corre Tia Cruz más atrás Está corriendo el tercer último queda Charles Martel En mitad de la primera curva sigue Thunderbolt Con cuatro cuerpos Helly Road en el segundo a medio Blizzard Bull que está muy ligero en la tarde de hoy Cuarto a tres están luchando Tia Cruz y Strike Breaker Luego corre el procedimiento Sigue Charles Martel Están a la entrada de la recta lejana Thunderbolt con dos cuerpos y medio Helly Road en el segundo a tres cuartos En el tercero Blizzard Bowl Cuarto a cuatro Tia Cruz Quinto Time Breaker luego el procedimiento Sigue Charles Martel Sigue Thunderbolt dominando en el poste De los 800 metros finales mantiene dos cuerpos y medio Helly Road en el segundo a tres Blizzard Bowl en el tercero a dos En el cuarto Tia Cruz Están ahora en el poste de los 600 metros finales Thunderbolt con dos cuerpos Helly Road En el segundo se acerca ya de esa posición Y ya está un cuerpo En los 500 medios cuerpos Thunderbolt Helly Road de fuerte afuera Ya está pasando a la delantera en los 400 finales Helly Road domina con tres cuartos de cuerpo Thunderbolt no se ha rendido aún A la entrada de la recta final Helly Road con tres cuartos de cuerpo Thunderbolt adentro en el segundo El resto no cuenta En los 200 finales Helly Road ahora Se está despegando en la delantera Y lo hace cómodamente En los 100 metros finales Helly Road buscando la triple corona Con seis cuerpos Siete aquí en los 25 finales Y está ganando Helly Road Por siete cuartos segundos Thunderbolt en el tercero Blizzard Bowl El cuarto de Tia Cruz Quinto Charles Martel Luego Strike Breaker Y último el Procer Helly Road el número 1A Ganador de esta Copa San Juan Ahí lo tenemos Lo logró Helly Road con Rubén Colón Se acaba de anotar la triple corona El ejemplar Helly Road Igualando la hazaña de camarero Cardiólogo y el rebelde Tenemos para ustedes más información Un poco más adelante Sobre este momento culminante Glorioso para el Establo Pro Para Maimó Y para Rubén Colón Y también para la hacienda Don Tomás Si tomamos en consideración Que la pista En los últimos días Y hoy específicamente Está sumamente profunda Sumamente lenta Y lo confirman Todos los tiempos que se han hecho Es magnífico Porque el récord Para la distancia Lo mantiene Ripoll Merced Y es de 1.58 O sea que estuvo A un segundo Y tres quintos del récord De esta distancia De milla y 3.16 En una pista sumamente lenta Es oficial ya El ganador De esta séptima carrera El número 1 A Helly Road Vemos ahí La escena En la pista Pasan ahora A ensillar nuevamente A Helly Road Para la ceremonia De la entrega De flores y demás Toda es alegría Alrededor de este Gran ejemplar Helly Road Maimó Está ensillando Cerró Como ya Debían esperar Tú ustedes Necesitamos Gracias Gracias.